Sale pues, saludo pa' la gente de Tamándaro Michoacán, en especial a mi compadre Víctor Martínez Ahora pues dice De Michoacán yo soy originario De niño mi crianza fue aquí en el gabacho Le andalo buscando desde hace rato Muy agradecido con la vida y sus regalos Y aquí ando champeando pa' seguir generando Y ya no le aflojo porque ya trae viada al carro Muy amigable, si hacer amistades No confío en nadie, voy puro pa' adelante He sido constante aquí en mi labor A veces relajado me la llevo tranquilón Y no soy dejado, pero si le buscan No la pienso mucho pa' ponerme en acción Me ando moviendo aquí por Califas Con la bendición de mi San Judita Que me abre la puerta y es el que me guía La necesidad me hizo aventarme al ruedo Para alivianar a mis hijos y a mis viejos Los trato derecho, no trabajo chueco Yo no envidio a nadie porque aquí hay con queso Y gracias a Dios por disfrutar de esto Y a mi compa Luisón un abrazo muy sincero Con pocos amigos me la llevo rolando Y a una vez la envidia ya me pegó un espanto Siempre los errores te van enseñando Y las experiencias enseñanzas van dejando Por eso saludo de mano y con un buen trato Y aquí por Salinas andamos dando batazos Ando bien pendiente cuidando mi trabajo Dicen los gabachos que si les doy ya basto Y si piden más le seguimos brincando No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina